Música Oye Steve, ¿es tu viste la primera ayer? Sí, yo la apostó a la liga, vale, fui la idea Partidazo, pero que a mí me le desiste Pero esperamos en el otro partido, va a ir con la izquierda Oye, no me maté Oye, oye, compañero, compañera, ven acá Por favor, ¿qué manera es esto? Este es un área verde del colegio, ¿cómo puedes votar eso ahí? Yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir No, nada de lo del Beí, no estoy de color colegio y todos debemos de cuidar. Recojan, por favor. No se me molesta ahora. Gracias, compañero. Hay que dar el buen ejemplo para nuestros compañeros. Befa, y mi carta, mira, llevamos a cumplir cinco meses, Befa. Ay, Befa, discúlpame, es que tú sabes que soy china y en esta época nada, seguro. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, Befa. Mira lo que cargó aquí. Entonces, ¿raya nuestro nombre? Obvio, Befa. ¡Eso es muy especial! Hey, chicos, ¿qué hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Tiene TV? Compañero, ustedes no pueden regar las paredes. Eso está mal. Si para eso nosotros damos la plata para que pinte el... No, igual, compañero, el paredes no es solo tuyo. Nos todos tenemos que pegar. No, 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 no. ¿Cómo sabe? Tú no pagas la pintura, chicas, no hagas por eso. Si lo ponemos, si lo vamos, no lo veas. No, no, no. Tienen que estar al colegio, no fugado. ¿Qué hacen aquí afuera? ¿Qué jugaron, pero? Solo estamos aquí, pues, profe. ¿Aquí no les voy a salir? Ay, pero no tienen un grato, pues, profe. Solo no entramos, profe, no entramos. Un pochila. Sí, me voy a ir, pues, profe. Esto es malo, señores. No pueden fugarse al colegio para que les pueda pasar algo aquí afuera. No nos va a pasar nada, profe. Eso es la moral, el profe, ya no sabemos cuidarnos. No, señores, no, ustedes no se mandan, ustedes van al colegio para que los profesores que están ahí adentro son los responsables de ustedes. Si a ustedes les pasa algo aquí afuera, el responsable es la autoridad del colegio o los profesores. Señores, no pueden hacer eso, así que regresemos al colegio. Está bien, profe. Ya, está bien, profe. Ah, miren, muchachos, esto nos da el gobierno, esto no es el Estado, esto es un impúblico para todos. Mira, ¿qué es esto? Una rebaladera. ¿Qué es eso? No, muchachos, ustedes no pueden callar eso, ustedes tienen que hacer conciencia. Mi mamá paga, por eso paga. No, no, pero el bien es público, todos pagan. Y no se merece que ustedes vengan a estar recibiendo, eso no se destruye, se cuida. Porque esto es para todos nosotros, todos nos beneficiamos de eso. ¿Y a este cumple una pincelita? Ya, pues cómprala tú, no tiene, porque cuando uno pide colaboración, lo primero que dicen es no, 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 yo no rayé y uno dice, yo no vengo a este parque. Entonces tienen que cuidar, tienen que ponerse las pilas. Ok, ya vamos, muchachos. Aunque parece haber sido difícil, años en crisis, cambiando mi forma de ser, buscando raíces.